Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, tendré drops de Rainbow Siege desde el día 10 de julio Es decir, desde ayer hasta el día 31 de julio ¿Por qué no he podido hacer esto antes? Pues porque literalmente Ubisoft hasta ayer no me lo pudo decir Bueno, no pude decir absolutamente nada por embargo Pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para que podáis conseguir estos drops? Para empezar, tenéis que ir a mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial Ya que ahí estaré todos estos días en directo como tal Quitando un par de días o unos cuantos días por vacaciones Y tal que toca hacer, un negocio, un viaje que toca hacer con Ubisoft y tal Pero bueno, tendréis en la descripción tanto el enlace de mi canal de Twitch Donde estaremos en directo, como este enlace que es justamente para vincular tu cuenta De, como están viendo por aquí, de consola, de PC Es decir, tu plataforma de Ubisoft con tu cuenta de Twitch ¿Vale? En el momento que tú vincules tu cuenta de Ubisoft Ya sea de PC, Xbox o Play como estás viendo con la cuenta de Twitch Ya puedes verme aquí en directo, ¿vale? Así de sencillo ¿Cómo sabes cuándo te han dado el drop? Pues cuando estés por aquí en el chat Escribí justamente por aquí Descamación Inventario Debería aparecer aquí justamente esto Le das Y aquí justamente te va a aparecer Ahí lo tenemos, ¿vale? Esta, en este caso aquí aparece esta skin de Capcom Porque es la que se está consiguiendo ahora ¿Vale? Y te pone el porcentaje que te queda O el porcentaje que llevas del tiempo necesario ¿Vale? Igualmente tenéis por aquí, como estáis viendo justamente El calendario de absolutamente todo, ¿vale? Del 10 al 17 tenéis la skin de arma de Capcom por dos horas O sea, en dos horas Del 17 de julio al 24 la skin de cabeza en dos horas Y del 24 de julio al 31 tenéis tanto el uniforme de Capcom Como la carta de Capcom Además hay dos ateriscos Pero lo que dice 24 de mayo, uniforme en dos horas Más carta en tres horas Así de sencillo, ¿vale? Por cierto, esta es mi cuenta de Twitter Así que por favor seguidme, ¿vale? Dadle like y todas las cositas Para que siga más ahí aumentando En este caso creciendo Y nada más, ¿vale? Simplemente es eso No puedo decir mucho más Porque es que tampoco hay demasiado más que decir ¿Vale? Simplemente eso Que estaremos en directo Tengo que decir que voy a estar en Fuera unos cuantos días, ¿vale? Igual estoy unos 5 o 6 días fuera por un lado Y otros tantos días por otro Por otras cositas Por unas cositas que literalmente No puedo decir absolutamente nada Hasta prácticamente dentro de un año Una locura, la verdad Pero bueno De momento es eso de aquí ¿Vale, gente? Lo he dicho Mi canal Caramelo Oficial Y simplemente me ponéis a verme ¿Vale? Es así de sencillo todo ¿Vale? Vamos a estar unas 4 o 5 horas Todos los días en directo Porque en este caso No son drops tan, tan, tan Tan importantes Me dicen así Como los de los alfa pack De eSport como tal Pero bueno Por cierto ¿Qué es lo que dan? En este caso visualmente ¿Qué es esta skin que dan? Vamos al juego Para verlo Si nos venimos a la colección De hace un par de años En este caso Es que no sé En este caso Este es el Multi Protocol 3 El evento que tenemos actualmente ¿Vale? Pues bueno Literalmente Esta es la skin que dan Pero en otro color ¿Vale? O sea literalmente Es el mismo modelo Pero en color lila ¿Vale? Es tanto este Tanto el uniforme de Capcom Que es este Pero en un color así También en lila como tal Y también te dan por aquí Una skin de Capcom No sé No recuerdo si será esta La verdad No recuerdo si es este Pero bueno Y también la carta de C ¿Vale? La carta que será este Pero lo he dicho Con su uniforme Y con todo en otro color ¿Vale? Literalmente es el mismo El mismo personaje como tal El mismo modelo La misma estética Pero en otro color ¿Vale? Al igual que han hecho Con estos operadores Que bueno Como estáis viendo Que esas otras ¿Vale? Estos son de hace Dos o tres años No sé decirte Hace cuanto como tal Y si nos venimos A la colección Que tenemos actualmente Vais a ver que Son exactamente los mismos ¿Vale? Son exactamente los mismos Lo único que han hecho Ha sido cambiarles el color Un poco de vergüenza Pero bueno Eso entraría para otro vídeo Gente Vídeo cortito ¿Vale? Recordad que hoy tendréis El vídeo de Ranked Rottos Champions Será eso de las Nueve y media de la noche ¿Vale? Así que si lo he dicho A las nueve y media de la noche Tendréis el capítulo como 3 De Ranked Rottos Champions El número 3 También tendréis Otro vídeo más en el canal Pero bueno Primero venía este Gente Adiós Síganme por supuesto Sigan viendo ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo